Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farandula, les comento que como todos sabemos la más reciente producción musical de Shakira sigue sonando en todo el mundo y ya superó los 117 millones de reproducciones tan solo en YouTube, en Spotify la cifra supera los 43 millones, todo un récord, es que la music section número 53 rompió no solamente las plataformas de streaming sino también en las redes sociales dada la cantidad de menciones que sigue recibiendo hasta ahora y la avalancha de memes, columnas de opinión y artículos de todo tipo que sigue suscitando, lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español, escribió la colombiana, sin embargo no todos están felices con la nueva canción de la colombiana junto al productor y dj argentino Bizarrap, entre ellos se encuentran los familiares de Gérald Piqué, la ex pareja de la barranquillera y Blanco de gran parte junto a su novia Clara Chiamartín, el programa Sálvame del canal español Telecinco dio a conocer en exclusiva la reacción de la familia del ex jugador del Barcelona ante la avalancha que supuso la controvertida canción de Shakira la presentadora del popular espacio de televisión Maite Ametla dijo haber recibido un audio por parte de un miembro de la familia de Piqué que recoge la rabia de la familia del catalán hasta el punto de manifestar su deseo de que la barranquillera desaparezca de sus vidas la verdad es que sienten muchísimo dolor y tristeza incluso estupefacción que dice ese audio de la familia de Piqué Bernabéu no puedo concretar de quién se trata pero les aseguro que es un audio directo a la familia de Piqué a ellos les da igual si le va la vida bien o mal a Shakira pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas dijo la presentadora al revelar el contenido del polémico audio pero ahí no termina todo varios integrantes de la familia de Piqué denuncian la supuesta manipulación que Shakira está ejerciendo contra la familia de su ex pareja en especial sus ex suegros Joan Piqué y Montserrat Bernabéu al parecer por su rápida complacencia y aceptación con la nueva pareja de su hijo de acuerdo con la periodista española Shakira estaría manipulando a sus hijos Chacha y Milán contra los abuelos paternos es más Gerald hace poco tuvo que convencer durante una hora a uno de sus hijos para que entrara a la casa de sus abuelos comentó la presentadora a esto se le suma el hecho de que la colombiana en su casa de Barcelona contigua a la de sus ex suegros se la ha pasado en los últimos días colocando su colaboración con Bizarrap a todo volumen hace pocos días precisamente se conoció la curiosa reacción del padre de Piqué a la nueva canción de la colombiana llena de dardos venenosos contra su hijo cambió su foto de whatsapp por una del actor Kevin Costner en una escena de la película bailando con lobos tal y como contó Laura Fá en el programa Plata Baisa de TV3 no contento con eso siguió la broma poniendo la siguiente frase en su estado bailando con lobos es una clara referencia a la letra de Shakira quien dice en la canción una loba como yo no está para tipos como tú